En la ciudad de Angol se realizó una actividad que se llevó a cabo en la Plaza Siete Fundaciones con el objetivo de entregar alternativas de cuidado y entretención para niños y niñas entre los 6 y 12 años de diferentes sectores y comunas, cuyos cuidadores realizan labores productivas de temporada de verano. Nos acercamos para conversar con ellos y conocer su opinión sobre este hecho. Nada, es bueno porque aumenta nuestra capacidad de poder hacer cosas y no quedarnos aburridos, aburrimiento y eso. ¿Tracción es para las vacaciones? Sí, igual uno viene para acá porque no tiene que hacer en el verano. Es bien porque los niños disfrutan y es bueno que hagan deporte y que la comunidad se asuste más, que se junte más a la gente. Es bueno para la salud igual, sí. ¿Tú haces deporte? Sí. ¿Qué tipo de deporte haces? Fútbol. ¿Te gusta que hagan estas actividades acá? Sí porque ahí podemos como así concluir, hacer, querernos más en vez de discriminar y podemos, no sé, hacer más grupos. ¿Tú habías estado en otras actividades de estas antes? ¿Así como en el juego de verano? No, es la primera vez que me inscribo. ¿Y te gustó? Sí. Sí, está súper bacán. Estos acontecimientos que se realizaron tanto como deportivo y recreativo generaron una actitud positiva en los niños que estuvieron presentes en este evento. Esta actividad se llevará a cabo durante el mes de enero y febrero con el fin de poder entregarles un verano interactivo y educativo. ¡Gracias por ver el video!